una de las cosas que más me disgusta actualmente de los juegos es el hecho de que tengan ese rng asquerosísimo que nos presentan y que es el rng del malo porque existen dos tipos de rng que pueden utilizar el bueno y el malo actualmente el malo el dañino es el que utilizan en la mayoría de los juegos la verdad es que no jugaba a todos los juegos del mundo para saber si alguno utiliza una opción más amigable no simplemente los que yo he jugado al menos utilizan este tipo de rng que no es genial entonces quiero hablar un poquito de este tema porque hay gente que no se entera ni que es el rng y tampoco se entera de que existen dos tipos de rng y simplemente lo ven como algo natural en dentro del juego no saben que hay otras posibilidades que podrían mejorar muchísimo los juegos entonces de eso va este vídeo bueno antes de comenzar el vídeo les recuerdo para todos aquellos que quieran bajar el pin de sus juegos para tener una mayor fluidez que pueden usar el programa no pin que el enlace está en la descripción se los ponga acá en pantalla también y que tenemos un cupón de descuento llamado snate simplemente les hacen un descuento de un 30 por ciento mejor que en cualquier otra parte así que pues nada ahí tienen ese programita fácil de usar y que les baja bastante el pin para que el juego les corra mucho mejor bueno lo primero creo que es aclarar que es el rng porque hay gente que no se entera de qué es y esto es algo que se presenta la mayoría de los juegos tal vez ustedes lo conozcan como azar y ya estuvo pero en realidad no es azar y ya estuvo rng son iniciales de palabras en inglés simplemente en español literalmente significaría esto generador de números aleatorios ok si es un tipo de azar pero es un tipo de azar artificial y que como ya les dije existen dos tipos de ellas la buena y la mala pero antes de eso también quiero que entiendan que existe interior y exterior en un juego el rng interior puede ser un mmrpg en cierta zona tú vas a tratar de conseguir un cierto ítem ya sea de un boss o de una zona de grinde o lo que sea y puede o no caerte ese ítem tiene una posibilidad de caerte un porcentaje o que eso es un rng interior al juego y luego está el exterior al juego en que encajas que te pueden venir una skin por ejemplo que tienes 10 skins de esas 10 skins una es la que todo el mundo quiere porque la más genial la más rara tiene un porcentaje inferior al 1% de salir y todas las demás tienen porcentajes distintos ahí de salir entonces muy probablemente se va a salir la que tenga más porcentaje en su mayoría y la que tiene menor porcentaje pues va a seguir siendo muy rara pues ese es un poco de rng exterior del juego ok vamos a ver primero que todo el rng que actualmente les voy a poner ejemplos el primer ejemplo que quiero exponerles es en las cajas en las cajas actualmente te ponen varios trajes cada uno con porcentajes puede ser que uno tenga 20% el otro 10 lo que sea completa un 100% de probabilidades muy probablemente el más bueno el más raro digamos el más bonito tiene un porcentaje muy muy pequeño entonces qué pasa que tú al abrir una caja es muy probable que tengas dos resultados el resultado de a perdí mi dinero compré una caja que me dio un traje que ya todo el mundo tiene porque sale a montones y no es lo que yo quería yo quería el bueno el raro ese y no me salió compré 100 cajas y no me salió me entienden entonces tienes ese resultado siempre que abras una caja de esas o el resultado bueno el positivo o el resultado malo el negativo y ya estuvo no hay más me entienden y ustedes dirán pero no es hay un montón de trajes entonces te puede salir distinto sí pero para una persona que compra un montón de cajas puede que sí y no te salga me entiendes y la recompensa es esa o es la que quieres o no es la buena o no es la mala así de simple eso es negativo eso es el rng que se usa actualmente cuál sería el rng que es el bueno el que vale la pena ok pongamos el mismo ejemplo una caja piensen en 10 trajes 10 skins puede ser de lol de dota de donde quieras pero ahora vamos a hacer que todos los trajes estén al mismo nivel de ese bonito que estaba en la otra caja en el primer ejemplo ahora son 10 trajes bonitos que brillan no sé que valen la pena cada uno de ellos vale la pena qué es la diferencia la diferencia es que uno es para un personaje el otro es para otro personaje el otro es para otro personaje así haciéndolo de 10 trajes distintos para 10 personajes distintos que quiere decir que tú agarras y entras ahí esperando a conseguir un traje de esos muy probablemente con el mismo porcentaje son 10 trajes entonces cada uno tiene un 10 por ciento de probabilidades de salir ya esto es un rng más amigable no está alterado por una empresa simplemente ahí ya depende de tu suerte tú puedes llegar y abrir 10 cajas y que de las 10 cajas te salieron 5 trajes de uno y 5 trajes del otro pero era 10% de probabilidades de que te salga cualquier los trajes puede ser que abras 10 trajes digo 10 cajas te salgan 10 trajes pero de esos trajes uno se te repitió y puede ser que justo el que no te salió era el que tú querías pero me entiendes es amigable porque es amigable porque todo tiene el mismo porcentaje primero entonces lo convierte en un azar más real ya y depende de tu suerte no de los numeritos ahí que puso la empresa que obviamente en el primer ejemplo están completamente alterados para sacarle la mayor cantidad de dinero a la gente mientras que en este puede que no y lo podemos hacer aún más amigable tú dices ok pero qué pasa si yo quiero conseguir una skin específico perfecto tú pones la skin es dices ok yo quiero esta skin x verdad digamos llamó la verde pero me salió la morada abrir un solo cofre y me salió la morada qué mierda qué mala suerte no conseguí lo que quería pero ahí entra el poder intercambiar las con otros jugadores eso lo vuelve aún más amigable porque estoy seguro que entre la comunidad de un juego va a haber otra persona tan salada como tú que dice ok yo quiero la morada y pa le sale la verde justo entonces simplemente le intercambias con esa persona me sería mucho más amigables esa es la segunda opción que obviamente las empresas actualmente la mayoría no están utilizando y bueno yo al menos considero que sería la mejor opción no opción más amigable y el poder intercambiar entre jugadores ayuda mucho ayuda muchísimo ya sea que es pero es que no que se pueden presentar estafas o cosas así sí pero para todo eso hay soluciones se acuerdan les voy a poner un ejemplo se acuerda de un capítulo de pokemon donde había una máquina que uno de los creadores pokemon ponía una pokebola con un pokemon el otro ponía una pokebola con un pokemon y se intercambiaba ya uno por uno no había otra forma de intercambiar lo mismo se puede hacer con una una skin uno por uno no hay otra forma de intercambiar y ya estuvo me entiende hay soluciones hay diferentes tipos de soluciones igual existen comercios en muchos juegos como lo es dota como lo es contra el strike y demás siempre han existido y que ayudan muchísimo es más hace que la comunidad se una entre más de eso hay más la comunidad hablen entre ellos para ver que intercambian y demás y hay más movimiento en la comunidad entonces es bastante positivo ahora sí voy a poner el ejemplo igual del rng negativo y el rng positivo en un mm rpg actualmente tenemos resultados ejemplos de encantamiento el bueno y el malo ya eso es todo ya satisfactorio o insatisfactorio eso es todo entonces tú puedes ejemplo en black desert le lanzas una piedra a un arma ejemplo un arma pen no ted perdón y puede pasar a pen o crearse en ted inclusive hay más resultados que pueda bajar también hay ciertos sitios que te permiten que sólo hayan dos resultados en lugar de tres resultados perfecto pero está el bueno y está el malo y ya estuvo qué pasa que el porcentaje de que el resultado bueno suceda es muy bajo está alterado para que sea muy bajo entonces a mí al menos no me gusta ese rng porque sea el rng el malo cuál sería el rng el bueno el rng el bueno les voy a poner un ejemplo igual en armas imagínate que tú vas y consigues un ítem de un boss para hacer un arma un arma muy buena pero el que te crafte al arma ya sea un herrero lo que sea al crear el arma tiene un rng que puede salirte una espada o puede tal salirte un arco o un hacha me entienden puede salirte cualquier arma al azar no precisamente va a salir la tuya pero no es un resultado insatisfactorio porque porque ese ítem que tú tienes lo puedes intercambiar con otra persona puede ser que en un mmrpg no haya intercambio uno a uno que actualmente pasa muy a menudo no hay intercambio entre jugadores pero hay mercado entonces imagínate que tú agarras que dices que yo quiero con este ítem que un herrero me haga una espada o yo voy a hacer una espada crafteando lo que sea y te sale un bastón de mago y tú dices puta mierda el rng es increíble pues me ha cagado todas las armas tenían la misma probabilidad de salir todas todas pero te salió la que no querías o mejor dicho no te salió la que querías pero no es un resultado malo no es un resultado malo porque tú puedes agarrar y decir voy a meter esto al mercado simplemente muy probablemente tiene un valor muy parecido al ítem que yo quiero ya que todos tienen el mismo porcentaje ya no es como que a mira el arco tiene 40 por ciento de probabilidades entonces está lleno de arcos en el mercado el arco no vale nada no 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 todas las armas tienen el mismo porcentaje entonces muy probablemente tú agarras tu bastón de mago vas y lo vendes digamos que en mil de oro y resulta que te lo compra puede ser que el mercado te quite un porcentaje digamos que quedaste 900 de oro que tengo 900 de oro ahora sólo me falta recolectar 100 de oro para comprarme un bastón que muy probablemente también me lo digo para comprarme la espada que quería que muy probablemente va a estar al mismo precio que el bastón que yo vendí mil de oro muy probablemente van a andar por ahí porque los porcentajes son los mismos me entienden es un rng más amigable es el rng bueno ya en hay un montón de cosas en los mm rpg que llevan el rng y que se pueden hacer de forma amigable no castigue en lo que no castigue me entiendes es que eso de que te de solo dos resultados o tres resultados o bueno no importa la cantidad de resultados pero que una sea el bueno nada más y los demás no sean el bueno es una cagada ese es el rng malo todos los resultados que te te den puede ser que sean a random pueden ser que sean 100 resultados distintos pero idealmente que los 100 resultados tengan la misma probabilidad y que tu suerte real sea la que afecte el resultado ese es el mejor rng eso lo que va a hacer es que todo tenga un equilibrio valor entonces yo te llego y te digo te cambio mi ten por tu iten que se crafte de la misma manera o sea si la misma manera se consigue la misma manera lo que sea muy probablemente tu iten imita empalgan exactamente lo mismo es muy muy probable porque tienen la misma probabilidad de salir me entienden eso es mucho más amigable ya no castiga no castiga tú sabes que no fue satisfactorio el resultado porque no es justo lo que querías que te saliera pero no fue negativo no fue malo porque sabes que puedes igual hacer algo con él no perdió valor tiene valor aún me entiendes tiene tanto valor como el iten que tú quieres conseguir ese es el rng del bueno igual en diferentes tipos de juego se puede aplicar a diferentes tipos de cosas porque en los mrpg o en los survival y demás también hay tipos de drops o cosas así que tú vas y dices es que es imposible hay un rng que es tan absurdo que es imposible llegar a ello me entienden pongamos un ejemplo la poción infinita que puedas conseguir en black desert tal vez este ejemplo es bastante interesante para los que no juegan black desert lo explico anteriormente se iban a grindear a unas zonas matar monstruos a unas zonas y tenían la posibilidad de que les salieron una pieza y con esas piezas con tres de esas piezas las unían y se hacían la posición de infinita de vida y otra una posición infinita de mana ok qué pasa que ese rng era pésimo era horrible pero horrible había gente que en un par de horas ya tenía su posición mientras había gente que un par de años no lo había podido conseguir me entienden entonces cómo se podría solucionar esto se podría solucionar agregando un rng no de ese tipo sino de crafteo conseguimos ciertos ítems los ítems son 100% conseguibles me entiendes o con un porcentaje muy alto de conseguirlos sabes que te lleva un rato conseguirlos es un esfuerzo conseguirlos pero luego que tienes esos ítems lo que vas a hacer es craftear la posición tú dices quiero mi posición de mana infinita la crafteas pero en el resultado hay tres tipos de los resultados diferentes por decir algo puede ser que uno te salga posición de mana que cura 100 de mana 2 posición de mana que cura 150 de mano o 3 posición de mana que cura 200 de mana ya las tres son pociones infinitas las tres valen algo valió la pena sacarlas muy probablemente la mejor es la que vas a querer las tres tienen la misma probabilidad de sacarse digamos que 33 por ciento porque son tres y tú vas a seguir intentando hasta sacar la que quieres la mejor ya pero es un rng más amigable porque tú no quedas a mira hay mil años tratando de sacar algo que puede o no salir sino que conseguía algo no es exactamente lo que quería aún me sirve y sigo intentando conseguir la mejor versión entiendes eso ya se volvería algo más amigable hay mejores formas de hacerlo inclusive se podría poner diferentes tipos de pociones o inclusive sólo la posición de vida y la de mana y que por suerte se salga una u otra me entiendes y tú dices ya tengo la de vida ahora quiero sacar la de mana base crafteas y te sale otra de vida pero tú sabes que puedes ejemplo ponerla en el mercado venderla y con lo que la vendiste te compras la de mana porque porque tienen el mismo porcentaje pues muy probablemente tiene el mismo valor ya si hay comercio entre jugadores perfecto entonces tú buscas a alguien alguien tiene la de mana que yo ocupo la de mana y tengo la de vida alguien ocupa la de vida estoy seguro que hay otros al lado que hizo lo primero la de mana y luego hacer usted toma otra de mana también entonces ya se intercambias y ya estuvo entienden es un rng distinto es mucho más amigable no es tengo el resultado al bueno o nada no es me va a dar un resultado sí o sí y es bueno entiendes no es satisfactorio puede ser que no sea satisfactorio puede ser que sí pero nunca va a ser malo nunca siempre va a ser bueno entienden ese rng es el que yo al menos considero que actualmente debería aplicarse en todas las cosas en los juegos creo que sería mucho mejor se sentiría mejor porque a veces se siente muy horrible es que es una sensación muy fea de insatisfacción de decaencia de no poder conseguir lo que tú quieres y saber que no hay otro camino o sea ni siquiera sea te cierran los caminos el único camino que tienes es que ese pequeñísimo porcentaje que está obviamente ultra mega alterado verdad aparezca de así de un milagro porque es un milagro es casi como pegarse la lotería y lo peor es que va a más para más y va a más en muchos juegos empiezan con un rng que bueno y ahí te empieza y es 15% de probabilidades de conseguir algo eso que quieres ya el resultado bueno es 15% pero luego es 10 en un otro ítem más raro luego 15 digo perdón luego 5 luego 2 luego 1 luego 0.5 luego 0.2 ya se está acercando al cero esta mierda me entiendes eso es todo sea y se siente feo es anti inmersivo pues para mí creo que los juegos que se van a tener que hacer con rng porque la mayoría de los juegos al menos los mmrpg van a tener que tener rng para que las cosas se movilicen de diferentes maneras para diferentes jugadores deberían de tratar de hacer este tipo de rng el bueno el que si te paga aunque no sea con lo que quieres pero sabes que no perdiste el tiempo no perdiste el dinero y no te vas a decepcionar puede ser que te lleva un rato conseguir exactamente el que querías pero ya sabes que por lo menos tienes algo que conseguiste con tu esfuerzo que te va a ayudar a acercarte más a eso que quieres y ya gente hasta que este vídeo cualquier cosa me comentan ahí qué opinan del rng si tienen una opinión completamente diferente a la mía pues plantelan ahí obviamente lo más respetuosamente posible y nada nos vemos en el siguiente vídeo o directo bye bye